¿Sabes por qué? Porque me sobran equipos. La liga es limitada. Tenemos 16 equipos y no tenemos chance de jugar sábado. No podemos jugar domingo en la mañana. No tenemos campos para tanto equipo. Aquí no es el dinero. Otras ligas quieren más equipos para más dinero, más ingresos. 20, 30 equipos. Yo puedo tener 30 equipos si yo quisiera. ¿Pero sabes por qué no los tengo? Porque nuestra liga no trabaja por dinero. Pero nuestra liga trabaja por evangelismo, por amistad, por amor, por convivencia. Entonces, yo solo necesitaba 12 equipos para este torneo largo. Hablé con consejeros de la liga antes de comenzar y les dije, hermanos, necesito sacar 4 equipos. Ellos me dijeron, qué lástima que haya que sacar equipos, pero hágalo, hermanos. Y no lo hice, hermanos. No lo hice. Entonces, seguí trabajando, no saqué ningún equipo, sigo haciendo el esfuerzo de mantener los 16. Pero si los equipos no me ayudan, no ayudan a la liga y el testimonio que da la porra, jugadores, es negativo. Esos equipos salen en esta jornada. Y si no salen en la 4, salen en la 5. Y si no salen en la 5, salen en la 6. Y no me importa en qué jornada, pero van a salir. Si no, el equipo no se pone las pilas. La liga Unión Cristiana es una liga de cupo limitado. Y los jugadores también que cuiden su lugar, porque hay jugadores en este instante castigados y queriendo volver. O sea, y si les dan un chance de volver, cuiden su lugar. Jueguen, vean los partidos, apoyen a un equipo. Nadie dice que no griten. Simplemente apoyar es una cosa. Los latinos estamos acostumbrados a apoyar de una forma agresiva, ofensiva. Los americanos no apoyan así. Los americanos animan a los muchachos y les aplauden. Eso hacen los americanos. Y nosotros los latinos, árbitro panzón, árbitro vendido. Y nosotros los latinos vamos con el árbitro. Somos así. Pero aquí en Estados Unidos tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. En México nadie hace un stop. Aquí no lo hagas y que te vea el policía a ver qué te pasa. Hay que hacer stop. Por eso, en la liga, los equipos tienen que hacer un análisis y parar esto. No quiero volver a ver esto. Si yo lo veo, yo saco el equipo. Completito. Completo. Por una persona se va todo el equipo. Por una se va. Muy drástica. Muy drástica. Es drástica. Es drástica. Bueno, si el director piensa que esa es la manera de componer la liga, la imagen, en todo lo que representa la institución, pues bueno, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Pues está bien, está bien, está bien. Está bien porque así aprenden también otro equipo a lo que la liga está aquí, ¿no? Para salvar a la gente y que venga más. Que aquí no se juega, señores. Sí, por eso. Este, otra pregunta, este, ya porque ya sabemos que su tiempo es corto. Sí, señor. Este, y también de nosotros. Este, otra cosa, este, ¿por qué hacer una jornada doble? ¿Por qué? ¿Por qué una jornada doble? Prince. Bravo. ¿Qué pregunta hago bueno? No, pero, pero, darte toquete de esa. Ok. Yo estoy aquí en la liga, en la formación. ¿Tú no estás en la formación? No. ¿Qué tal? No. Machete, gol. A ver, busca, busca. No, ya busqué, ya le estás aquí. Si te he puesto al alcanche, no, no me encuentro. Venga más abajo que estás como aguador. Búscale, búscale. El aguador perfecto. Ya me vi aquí. El palito que está de arriba, eres tú, atrás de la portería, en la esquina, en la grada. Esa era mi pregunta. Ok, yo ya te contestaron. Es que estaba bien y no me contestaba machete. Ok, bueno, bueno, bueno. ¿Por qué hace una jornada doble? ¡Otra vez! ¡No me has contestado! ¿Cómo da guerra? ¿Tú no vas a llover o qué? Ok, tenemos 15 jornadas. Ok, muchachos, 15 jornadas trae la liga. Abrieron las canchas tarde, las abrieron apenas el 4 de septiembre. ¿Sale? Entonces, en septiembre podemos hacer 4 jornadas. Octubre 4 jornadas, serían 8. Noviembre 4 jornadas, serían 12. Y en diciembre 4 jornadas. ¿Cuántas son ahí? 16. Ahí son 16 jornadas. Si nosotros nos vamos a semana con semana, en diciembre estaríamos jugando la jornada 15. En diciembre, a finales de diciembre, la jornada 15. Dice, ok, los cuartos de final, 8 días después, estamos hablando en enero. Las semifinales, a mediados de enero. Exacto. A mediados de enero. Y la final sería a finales de enero. O sea, que esta no va a ser la única de duela jornada. Claro que no. Tenemos 4 jornadas cortadas. Van a jugar sábado y domingo, eso es una de duela. Exacto. Y así no tienen que tomen energy drinks. Por favor, señores. Ok, lo único que pedimos es cuidar mangue. Inclusive, esto es algo bueno. Mira, ayer un líder decía, hermano, es bueno jugar sábado porque así voy a meter a todos los malditos. ¿Pero por qué? ¿A tú qué? A todos los mejores. No, hermanito. Ok. Los hermanitos. Ok, pero tú por una semana, entre semana es difícil, los machetes. Entre semana es difícil y mira, de por sí, de por sí, nadie quería jugar sábado ayer. Mucho menos un lunes o martes o un miércoles. ¿Cómo en dónde? Tenemos iglesias y la gente trabaja hasta tarde. Mira, la jornada doble es necesaria, obligatoria, diría yo. Obligatoria. Y ustedes tienen que estar ahí para cubrir todos estos partidos. Trataré porque, como le contaba la más temprana partida aquí a mi compañero, esos partidos que se dieron en la primera jornada, el empate a uno que estuvo súper aburrido, que Doro tuvo que tomarse mejor un elote porque estaba muerto aburrimiento. ¿Cuál partido? ¿Ah? Es que tiene partido en el año. Oye, pues eso lo haces, la temporada es lo peor que te guardaste. ¿Cómo acabó? ¿Primera temporada o primera jornada? Primera jornada. Es que no la burda que estaba, ni me acuerdo. Mejor de aquí, porque ahí va a haber un malo y me loote. Mejor traía a tu mujer igual aquí. ¿Cuál de Calvario contra Maná? Ah, Eduardo. Ese, 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 ese es el mismo. Bueno. Con eso te pagamos, hombre. El partido no estuvo bueno, no hubo goles, pero estuvo bueno. No me están actualizando aquí. Producción, por favor, pongan internet a su computadora. Tienes internet a computadora, ¿para qué tienes esto? ¿En qué puesto? ¿Pero mal? ¿De lujo? ¿Robas cámara? Yo creo que ahora estoy robando. Bueno, señores. Ya me estoy mandando la información que la tuve. Seriedad, por favor, señores. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿Qué fue? Mi tiempo, vaya. Si ustedes quieren aquí tener para jugar. Si quieren jugar allá, hay al PlayStation. Váense, güey. Ahorita vamos, señores. Pues sí, este. Ya más serio. Seriedad, señores. Seriedad. Bueno, la jornada doble es necesaria. Martín y Machete. ¿Pero por qué ponen los corteos tan tarde? Muy tarde, muy de noche. Vamos a empezar a las 8 de la mañana. No ha llegado el horario. No, no, no. Porque esta cosa... Se refiere a la pasada. El clásico. La loca Belmond. A las 8, por favor. No, no, no. Yo reconozco que cometí un error poniendo el partido primero a las 4. Ya nos perdimos el clásico. Ya, ¿qué importa? El primer partido lo puse a las 4. Y sí, para estas jornadas que vienen ya recorrimos una hora. Comenzamos a las 3, a las 5 y a las 7 sería el último partido. Terminaría a las 9. Aparte, estamos orillados y forzados a ahorrar un poquito en el consumo eléctrico. Claro, entonces jugar a las 10 es más caro.